Hola a todos, soy Jonathan y vamos a usar un wildhack para lo que sería el point blank, ok? El link de descarga, como siempre, en la descripción de este video. Tengo un poco de sueño, es muy tarde. Bueno, lo primero es ejecutar el archivo. Cerramos esta página que se nos abre. Bueno, cerramos eso, bueno, toda la publicidad del hack que tiene. Funciona perfectamente. Una vez hecho esto, bueno, voy a grabar con el frapple igual. ¿Dónde está? Acá. Tecla número 9. Bueno, una vez abierto el hack, se nos da cuenta que esta cosita ya está abierta, van a abrir el juego. Recuerden, está actualizado todo esto, no hay problema. Bueno, voy a loguearme. Testildo esto y damos a iniciar. Pueden notar. Bueno, el hack ya empezó a funcionar. Minimizamos, aceptamos, aceptamos. Y esperemos esto. Yo digo, la verdad, no. Es bastante confuso para mí utilizar wallhack en este juego. No sé, algunos ya están reacostumbrados, pero bueno. La idea es mostrar que funciona. Apenas se van a abrir el juego, se van a dar cuenta de que funciona, porque... Porque en el skin aparece una... Aparece medio transparente. Ah, me estoy durmiendo. Ya está por amanecer. Esta espera como enferma. Esta es especial, este mapa. Ok, vamos a ir. Bueno, están viendo que funciona perfecto. Así que no hay problema con esto. Bueno, nada más que decir. Espero que disfruten del hack. Y cualquier cosa, suscríbanse al canal. Visiten el Facebook de la web. Visiten mis otras webs. Y no sé, suscríbanse a todo lo que vean abajo en la descripción de este video. Mi nombre es Jonathan y me despido. Este fue un wallhack para el Point Blank. Soy señor Smith. El proveedor de cheat. Es notos de que saben. Est Y Gracias por ver el video.